NAMASTE, SERES DIVINOS es la que se encarga de que te llegue la información o el mensaje que tú necesitas en el momento que la necesitas. Eso no quiere decir que lo puedes ver todos los días, porque aparte de eso hay muchas enseñanzas en el canal Taro Medium Macarena o canal Taro Medium Atemporal. Va Campana, SER DIVINO, por favor agradece por lo bueno y por lo malo. Y bueno, eso. Fe, paz, amor, alegría, salud y felicidad. Va Campana, SER DIVINO, concéntrate. ¿Listo? Hecho. Mensaje para mi SER DIVINO, por favor. Mensaje para mi SER DIVINO. Vamos a ver sobre qué se va el día de hoy. Ustedes saben que Canal Taro Medium nunca va a hablar de lo mismo, ¿verdad? Entonces va a depender... ¡Ay, qué bonito! Muy bien. La Carta del Mundo. La Carta de las conclusiones, de los balances, de los ciclos cerrados, de los entendimientos. Vamos a ver qué es lo que estás entendiendo o en proceso de entender, ¿sí? Va. Es un canal que más que nada estamos trabajando para tu desarrollo personal y espiritual, ¿sí? A eso más nos enfocamos. Bueno, y... ¡Ajá! Nueve de copas. ¡Guau! Hay una conclusión que te puede dar lugar a abrir puertas a tus sueños. Para algunos, literalmente, tiene que ver con un viaje para descansar, literal, ¿sí? Con un momento de introspección, tranquilidad y paz. Eso en así, en muy particular. ¡Guau! El Mago, seres divinos. Aquí tenemos muchos arcanos mayores y potentes, ¿sí? Bien. Sea la cuestión que sea que vas a tomar partido, ninguna de estas dos, ¿sí? Sea cual sea la situación de tu vida en la que estás cerrando ciclos y ese ciclo que tú cierras te va a proporcionar mucho descanso emocional, ¿sí? Y a partir de ese descanso emocional, de tus emociones un poco alteradas que podrían haber estado, a partir de ese descanso vienes como a encajar en un mundo diferente, ¿sí? Como a resetearte, como a reubicarte en alguna situación de tu vida, ¿sí? Energía, por favor. Luego del Mago. Luego del Mago. La Carta del Mundo es la carta que más me gusta. Bueno, porque me gusta. ¡Oh, por Dios! Estas las voy a guardar. Y estas las voy a dejar. Las voy a tomar como parte de tu lectura, ¿sí? Tenemos Reina de Bastos, Tres de Copas, La Celebración, Las Cargas, Las Vidas Pasadas, lo que quiere decir que probablemente si nos da tiempo vamos a sacar Vidas Pasadas de Brian Weiss. Aquí hay unas Vidas Pasadas que vienen cargando un problemón. A ver, ¿qué problemón? No tengo claro todavía cuál es el problema que vienes cargando o que te hace mucho peso en esta vida porque tienes Reina de Espada, Reina de Bastos, Reina de Oros y hay algo que te traba aquí, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que te estás como que estancando tu vida celebrada, tu vida bendecida, por decir una manera. Un montón de cartas, eres divino. ¿Qué pasó? Vamos a ver con el tarot. Me habla de encajar. Claro, debe ser por esto que está encajando esta cuestión. Pero me habla de que encajes en algún lugar no significa que estés en el lugar correcto. ¡Ah, qué fuerte eso, ser divino! Va, vamos a preguntar entonces con el tarot. Clarifícame la carta del mundo. ¿Qué significa no encajes? Y dale con cartas de montón. Después no puedo hacer la síntesis de tantas cartas. Bueno, para algunos voy a hacer opciones, ¿sí? Porque tengo muchas energías acá. Nuevamente la carta de la... ¡Oh, la carta de la torre! La carta de la torre... Bueno, esto se viene interesantísimo. ¿Se acuerdan que les hablé de un lugar que ustedes no encajan, ¿no? No significa que si estás en un lugar significa que estás bien, bien, que te sientes que perteneces a ese lugar. Lo que sí me dicen es que puedes cambiar los comienzos o los futuros, mejor dicho. Puedes cambiar... Haz de bastos. Puedes cambiar los futuros o el presente, ¿sí? No puedes cambiar los pasados. Miren esa torre, por amor de Dios, creo que no la había visto en este tarot. Miren esa torre, como está una chica cayendo de algo que se desborona, pero rápidamente se para, ¿sí? El haz de basto es una energía que te dice, sí, Sardivino, aquí tú vas a concluir algo que no encajabas, ¿sí? Vas a ponerle un punto final, pero rápidamente te elevas. Algunos se van, ¿sí? Seis de espadas. Algunos se retiran, literal, ¿sí? O cambian de manera de pensar porque habla de espadas. Y esto viene muy interesante. Porque mira lo que veían. En la rueda, la fortuna y reina de oros. Ya te había salido en tu energía general. Para muchos de ustedes esta lectura va a hablar de finanzas. Hay como un cambio laboral o una suerte de destino que venía lento, ¿sí? Venía como muy lento, muy lento, una espera, o sea lo que sea, ¿sí? Adáptalo a tu vida. Pero es una cuestión que se rompe, que se destruye, se reactiva en otro lugar o con otras circunstancias. Y eso es rápido, ¿sí? Porque tengo la torre y el as. O sea, es como que hay algo que o entiendes o donde no encajabas entiendes, ¿sí? Y rápidamente asumes otro rol. ¿Y qué rol? Asumes el rol de una reina de oros. Una reina de oros es una energía extremadamente independiente, ¿sí? Mire cómo está. Está sentada en su trono, rodeada de flores. Ahí ese conejito me encantó. Tiene frutas, tiene alimentos, tiene sustento y tiene todas las capacidades o las habilidades para emprender un nuevo camino. Guau, fuerte. Quiero saber la torre, por favor. Clarifícame la torre. La torre aquí es la energía más potente que tenemos, ¿sí? Pero no te preocupes porque esto es rápido y casi indoloro, pero que va a existir algo acá, sí. Aquí sí. Bueno, acá hay la muerte de un camino. Guau, ¿qué es esto? Va. ¿Se acuerdan que les dije del peso pesado? Es esta carta. Hay un peso pesado que ustedes vienen como arrastrando, ¿sí? Vienen arrastrando en el camino de su viaje de vida. Un peso pesado que vienen arrastrando. Puede ser para algunos una persona tóxica, una persona muy... de carácter muy complicado, ¿sí? Puede ser un jefe, porque el oso habla de una energía muy poderosa, ¿sí? Y también habla de finanzas poderosas, una persona de mucho nivel económico, ¿sí? Y aquí hay un compromiso nuevo, ¿sí? Nuevo compromiso en algún lugar lejano o alguien de lejos que llega. Eso es un traslado. Y los niños, en este caso, habla de recomenzar cosas nuevas. O literalmente el embarazo, ¿sí? Porque tenemos la cigüeña y los niños y la alianza. Un nuevo matrimonio, una nueva relación para los que están solteros o solteras. Por eso que yo decía aquí que hay como un cambio rápido. Es como que es... Hablando de amor, es como que terminan con una persona y al poquito tiempo están comprometidas con otra. Literal, ¿eh? Porque tengo la Rueda de la Fortuna. Voy a clarificar la Rueda de la Fortuna. Por favor, la Rueda de la Fortuna. Bueno, seis de copas y el loco. Para muchos es un reencuentro, una nostalgia del pasado y un reencuentro con alguien. Puede ser mamá, papá, familia. Sí, el seis de copas habla de nostalgia y el loco habla de recomenzar situaciones nuevas. No hay otra, no puedo hablar de otra forma porque el giro de destino viene o atraer algo del pasado que tú añorabas, porque tengo vidas pasadas, ¿sí? O el destino es como que te trae, es como una recompensa de algo bonito que tú tenías en el pasado, de algo bonito, ¿sí? O un sueño que tú tenías en tiempos pasados y que te trae el sueño correcto. El sueño correcto porque tengo abajo el nueve de copas, que el nueve de copas habla de sueños cumplidos, de sueños bonitos. A ver, cuidado con estar siempre donde debiste y no donde quisiste. ¿Por qué? Porque la vida es eso que se te va dando cuando estás deseando otra. Aquí hay un cambio de vida. Entonces, cuidado con estar en donde tú quieres estar, no, perdón, en donde tú debes estar o la gente espera que tú estés haciendo determinada tarea, estando en determinado trabajo, sintiendo incluso determinadas emociones, pero no es lo que tú quieres en el fondo de tu corazón. Tú tienes la energía del loco acá, la energía del loco y el giro del destino. Tú quieres un cambio, tú buscas un cambio y lo vas a tener. Tienes el niño, los cambios, la rueda de la fortuna. ¿Hay algo que te molesta, que te pesa? ¿Ser divino? Eso se va, pero por decisión tuya y aparte por el destino. Clarifícame la carta del destino. Clarifícame. Una más. Solo una, por favor. Vamos a hacer así. Ahí. La carta de la fuerza, sí, la fuerza de voluntad. Es casi que diría yo como es como que te adaptas a algo luego de que tomas decisiones. Tengo reina de bastos, tengo as de bastos, son tomas de decisiones, son chispas nuevas en tu vida, son pasiones renovadas. Tengo aquí este basto, es casi que lo contrapuesto a esto. Las cargas que te venían cargando, agotando, llevando a alguien, pensando como la otra persona y de repente, mira, vas a decir algo así como, mira, yo pienso esto y esto, no me está interesando esto y esto y voy a ir por esto y por esto. Listo. Algo así, ¿sí? Es como que dices basta y se termina. La duda se termina y ocho de bastos, ¿sí? Ocho de copas, perdón. Aquí hubo o hay todavía una duda sobre el amor. Vamos a preguntar directamente sobre tu personita especial. directamente acá sacas la mejor versión tuya, ¿sí? A pesar de las dudas que tienes, de esta duda, mira cómo está esta persona acá que no quiere ver, ¿sí? Estás ahí con la mente para si sí o no. A pesar de eso, te va a predominar la fuerza de voluntad. O sea, que vas a tener coraje, valentía para lo necesario. Clarifícame qué siente la persona de interés. Sea soltero, casado, tengas tríos amorosos, sea lo que sea. Acá simplemente voy a preguntar qué siente tu persona de interés, esa que hace que tu corazón palpite, ¿sí? No me está saltando los sentimientos del susodicho. ¿Va? ¿Qué siente? La traición. Ser divino. Tres de espadas. Esta persona está volviéndose loco, loca, o te traicionó. Guau, rey de espadas, rey de oro, sí, pareja total. Hay una persona que siente que te traicionó o que te traicionó literal. Qué bonito este tres de espadas, más allá de la energía, de la tristeza, de que te fue, acá habla de infidelidad, sí, también, o simplemente una traición importante. El tres de espadas es algo que duele. Esta persona sabe que te lastimó o sencillamente fuiste tres de escopas reafirmando la cuestión, triángulo amoroso, traición con tercera persona. ¿Y ahora qué va a ser este susodicho? Para algunos es eso, para otras personas sencillamente es un malentendido, pero que hay una tercera persona involucrada. Depende del grado, cada grado será diferente, cada vida es diferente, pero sí aquí hay una angustia, un desamor que tiene que ver con otra persona involucrada. Puede ser madres, suegras, de ese tipo de circunstancias, personas que se meten en la relación, hay una cuestión de cosas ocultas, sí, lo hay. Clarifícame, por favor, esa luna en la relación, en la relación romántica. Siete de bastos, esta persona, esta persona de tu interés la va a pelear, va a pelear por ti, le robaste el aliento, es una persona que siente que le robaste el aliento y el universo te va a mostrar su mejor cara. Sí, eso te va a hacer muy feliz, muy alegre. Clarifícame, por favor, el tres de copas. Esta persona va a quedar expuesta, me dicen, y eso te va a dejar feliz. Bueno, aquí está clarito, dos de copas, una relación romántica, guau, qué locura esto, eh, acá está la tercera persona, una relación transformada, hay una relación que no se suelta. Bueno, para algunos casos, tengo acá el, la transformación, sí, en algunos casos es una relación que hay una tercera persona, acá hay dos, acá hay tres, y hay una, hay una sensación de no querer soltar, pero viene la carta de la muerte, sí, esto se termina, se termina, se acuerdan que habíamos hablado del principio de tu lectura, que había un lugar donde tú te sientes que no encajas, bueno, por ahí va la lectura, sí, por ahí va, es una sensación de que hay algo que no se dijo, de que hay algo que hay que clarificar, no estoy diciendo para todos que haya una infidelidad, pero sí hay un gran desamor, una gran necesidad de explicación, clarifícame el cuatro de oros, ¿por qué el cuatro de oros? Una necesidad como de mucho apego, sí, aquí está la persona, hecho, hay una gran necesidad de no soltarte, no te va a soltar esa persona, y qué es lo que va a ser, clarifícame qué va a ser, esta persona va a defenderse con uñas y dientes porque va a quedar expuesto o expuesta, sí, puede ser, sí, termina bien la cuestión, flores, felicidad, se va a clarificar las cosas, ¿cuándo? se van a clarificar las cosas, pero va a haber una cuestión rara aquí, sí, clarifícame cuando, cuando le pregunto tiempo al tarot, les cuento un secreto, me lo hace muy, de forma muy simbólica, ahí tiene, sí, la pareja me salta y me salta la estrella, o sea, que es una relación amorosa que viene por destino, te viene a enseñar algo, pero sí, están pasando muchos de ustedes por esa crisis, por ese desamor, es un ray de oro esta persona, así que la energía de esta persona que va a quedar expuesta, ok, acá para algunos casos, para algunos casos, se trata de una amistad que se rompe, una persona que te, una persona que te llegó a maldecir, aquí la envidia estuvo muy predominante, sí, hay una envidia bastante fuerte aquí, con reina de ¿dónde está la reina de bastos? hay una energía de mucho de mucha pelea, ¿entiendes? hay una persona que te maldijo literal, como diciendo me las pagarás y lo que va a pasar con esta persona que te maldijo o que te tiene envidia ser divino o algo así que te dolió el alma, que te destruyó el corazón, que te solucionó, ¿sí? esta persona va a quedar expuesta, yo ya te lo dije, va a quedar expuesta, tu situación se va a clarificar, pero lo peor de esta persona es que lo va a pagar en carne propia el precio de sus mentiras, pero tú vas a triunfar, tú tenés ahí las flores, pero esta persona va a quedar expuesta porque tengo la luna y tengo la luna y tengo la rueda de la fortuna, ¿sí? entonces esta persona va a ser como un giro rápido, es como que te vas a dar cuenta o hay algo que te vas a dar cuenta y no, es totalmente inesperado, ¿sí? puede ser una amiga de trabajo porque me habla mucho de lo laboral, puede ser una amiga que tú le enseñas algo y de repente te saca las uñas, bueno, no hay, no hay ningún trabajo más que la envidia o la maldición, ese tipo de maldición que la gente acostumbra hacer y que no tiene ni idea cómo repercute en la energía de esa persona y en la de la otra persona y si tú estás vibrando bajo, esa maldición te llega, lamentablemente es así, entonces por eso siempre les digo que se reúnan entre amigos y pareja en personas que vibran alto porque personas que vibran muy bajo con sensaciones de envidia, de rencor, de resentimientos, de resentimiento social, de cargas, de decir, por ejemplo, cosas, a mí me va difícil y a la otra persona se le hacen las cosas más fáciles, eso es envidia, ¿sí? entonces trata de no rodearte de ese tipo de personas para que no tengas esas energías, va a síntesis, nuevos comienzos, me encanta, haz de bastos, te dije que a pesar, a pesar de lo que te haya salido, nadie va a poder contigo, tú tienes un, una meta por destino que nadie te va a poder meter nada ahí, un destino que a pesar de que tú no lo estás viendo de alguien que probablemente se haya retirado de tu vida, era un ciclo que te tenía que cerrar para que nuevos caminos y nuevos sueños emprendas con habilidades que ya tú tienes, nuevos caminos, el loco, ¿sí? aquí sigue hablando de caminos renovados, vas a necesitar fuerza de voluntad para superar, pero la tienes, reina de bastos, tienes poder de decisión, me salió tres veces, dos veces las tres de copas, vas a celebrar, listo, vas a celebrar porque vas a tomar decisiones, no te vas a estancar, no te vas a querer encajar por encajar, aquí tú vas a tomar acción, ¿sí? en lo que sea, sí, literal, tres de copas, tres de espadas, vas a tomar, en ese desamor, vas a tomar y vas a priorizar tu felicidad, ay, ser divino, gracias, Dios, vas a priorizar tu felicidad, te vas a cuidar, te vas a cuidar, te vas a defender, ahí recién vas a darte cuenta quién es quién, que te está etropeando tus caminos, que es un peso en tu vida, que no te permite avanzar, que es una carga, así, llevabas como una carga, como una rueda cuadrada, que la rueda cuadrada, o sea, le das una vuelta y para, es como algo que no avanzaba, te liberas de eso, sueltas, mira, sueltas, te das vuelta a la espalda y chau, 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 número 8, si te he visto no me acuerdo, sí, señora, reina de copas, te vas a amar a ti primero, estoy hablando de amor propio, de encajar con alguien, para los solteros o solteras que llega y que pasa esta situación, rápidamente encuentran a otro amor, o sea, reina de copas arriba de una persona, o sea, llega un amor nuevo, yo ya se le había dicho, un amor de ensueño, un amor de estrella, un amor de, que te va a sacar tu mejor versión, me encanta, compromiso, compromiso con una persona nueva, viajes, inclusive hijos, el pasado, que a veces es mejor no darlo, el pasado se transforma, el pasado ya te transforma, o sea, te transforma a ti, ya lo miras diferente, tú, aquí estás tú, tú, vas a priorizar, ser reina, y reina de saber compartir, lo que tengas que compartir, de encajar, donde quieras encajar, ¿sí? La estrella, vas a, nuevamente, reina de oro, ¿sí? Para muchos de ustedes, tienen un sueño, de, un sueño de, wow, un sueño romántico, que se rompió en el pasado, y eso vuelve, eso es para algunos, pero vuelve totalmente transformado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás como reina de oros, tú ya no estás como la de anterior, o el de anterior, acá hay algo que se rompe, que regresa, y que recomienza, es un recomenzar, para algunos, bueno, voy a hacer lectura de, vidas pasadas, pero rapidito, si no, se arma un video largo, que después, no, nadie se me enoja, la verdad que nadie se me enoja, si tendría que decir que se enojan, la verdad que no, la verdad que, eh, agradezco la comunidad que tengo, porque me hacen muy felices, seres divinos, gracias por tanto apoyo, lo que pasa que yo trabajo con ustedes, desde el alma, ¿sí? Desde el espíritu, entonces supongo yo, que ustedes logran sentir, esa dedicación que tengo, hacia ustedes, porque es mi misión de vida, yo me dedico al 100% hacia el canal, hacia los dos canales, ¿sí? No tengo interferencia de ningún tipo, y no te sale la primera carta, por favor, es que no lo pedí, primera energía, por favor, gracias, los barcos, los barcos en este tarot, habla de traslados, digamos que en tu vida pasaba, o en tu vida de corta edad, si quieres mirarlo de esa manera, te gustan mucho los viajes, nativamente, te gustan mucho los viajes, te gustan los traslados, te gustan los cambios, o te gustaban los cambios, en esa vida, y en esta vida, mira, tiene que ver con curanderos y curanderas, y nativo americano, para algunos, literal, habrán sido indios, indias, ¿sí? y vienen con ese recuerdo, en su espíritu, en su perispíritu, de chamanes, y tipo chamanes, ahora vamos a preguntar, ¿qué significa cada última? Última energía, por favor, no me había salido a los barcos, árboles, naturaleza, seres divinos, la predominancia de la naturaleza, la fe y la confianza, qué bonito, me encantan estas dos energías, como futuro, ¿sí? vas a tener confianza, y los árboles, habla, los árboles habla de naturaleza, obviamente, pero más que eso, habla de, la importancia, de lo vital, de la energía vital, la importancia de la salud, también, la confianza y la fe, en la salud, o te dedicas a la salud, o te vas a dedicar a la salud, o vas a dedicarte a algo, que tenga que ver con, con la fe, clarifícame los barcos, vamos a retirar, energías de, de tu lectura, los barcos, wow, la torre, ser divino, en esa vida, oh, en esa vida, no te fue fácil, para nada fácil, en esa vida, la pasaste, mal, clarifícame eso, por favor, te tuviste que defender, mucho, peleaste mucho, nuevamente, familia, y traslado, sí, quiero saber, por qué, debiste pelear tanto, y por qué, se fue una vida, difícil, bueno, literal, fue una vida difícil, en el amor, probablemente, fuiste infeliz, en el amor, en tu vida pasada, o en tu vida pasada, de esta, pero antes, depende como tú lo quieras tomar, sí, tuviste sufrimiento fuerte, en el amor, o en la familia, o te tuviste que separar, o tú tuviste, y no superaste eso, es una cosa que está pendiente, tengo muchos traslados acá, sí, tengo la, la avestruz y los barcos, mucho traslado, mucha distancia, vida presente, ah, desbasto nuevamente, los comienzos fogosos, los comienzos pasionales, los comienzos con muchas decisiones, cuatro de, hecho, no vas a soltar esas cuestiones, no vas a soltar, y el pasado que regresa, el pasado que regresa, acá hay una persona que regresa de tu pasado, puede ser de una vida pasada, que viene a cancelar ese amor, que no te pudo hacer feliz en la vida pasada, sí, y ahora viene, regresa, es un alma gemela, porque cuando tienen esas, estas situaciones pendientes, es una, es un amor que debe volver a encajar, y tiene que encajar, ¿por qué tiene que encajar? Reina de copas, chicos, el amor es prioridad en esta vida para ustedes, sí, es prioridad, es como que ustedes tienen que quizá aprender algo de ese amor, si están viviendo en este instante con ese amor del pasado, sí, señores, vidas pasadas, vidas pasadas sobre vidas pasadas, aquí no puedo ni siquiera volver a preguntar, ese amor que tú tienes, que es conflictivo, que hay deslealdad, que hay angustia, es un amor que vino a entrenarte algo, hasta que tú no aprendas la lesión, ese amor va a seguir dándote como espejo, ¿sí? Está dentro de ti la respuesta, ser divino, dentro de ti está la respuesta, caminos que se abren, situaciones que cancelan, vida transformada, vida transformada, mente abierta en el futuro, y celebración. La celebración, todo esto se transforma, ¿te acuerdas que te dije que hay algo que tú no quieres ver? Eso se transforma en la carta de la muerte, se termina, el peso se va, esa sensación de que debes algo se va, y comienzas a cerrar ciclos, y a celebrar la vida, desde un lugar, desde un lugar de caminos nuevos, para muchos, repito, para muchos tiene que ver con las finanzas, o una persona que te va a ayudar en las finanzas, o que las finanzas toman una predominancia importante, puede ser muchas cosas, para otros tiene que ver con la espiritualidad, y con la fe. Un consejo necesito, ¿se acuerdan que les dije que hay una persona que va a quedar expuesta? ¿Hay una persona que queda expuesta? Bien, esa persona queda expuesta, sale la verdad a la luz, verbo creador, hay alguien que habla, hay alguien que no aguanta más, y dice lo que tiene que decir, acá hay una carta que me quedó, primeros pasos, es lo que estoy hablando, vas a dar primeros pasos, en una circunstancia nueva de vida, mira como te vas a sentir, bella, hermoso, hermosa, uno, primeros pasos, sin comentarios, porque está clara la lectura, si quieres rebobina para atrás, y fíjate, que es lo que te aplica, y lo que no, pero está clara la lectura, es como que, si tienes un amor, si estás pensando en amor, es un amor que se va a reactivar, porque viene con esa intención, ojo con los celos, ojo, y con la confianza, y todo aquello que tú quieres guardarte, que te guardas, y no lo dices, porque quieres encajar, es hora de hablar, es que el destino te va a obligar a hablar, no hay manera, ¿sí? Ahora sí, va signos que predominan en tu lectura, sagitario, leo, capricornio, y cáncer, ser divino, y ahora sí, namasté.